Fuego Santo George Presenta Profeta Janet González Segunda Carta de los Corintios, capítulo 1, verso 20 Dice la Escritura Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén Por medio de nosotros para la gloria de quién? De Dios En la vida usted tiene que tomar decisiones Amén Leía yo una revista de economía Y decía la revista que para poder sobresalir de esta crisis mundial Pasaría más o menos dos años Dos años para poder volver a tener un nivel económico bueno Porque cuántos han sido afectados por esto Yo creo que la mayoría han sido afectados en la parte económica Pero también leía algo de la historia, la biografía de una persona muy importante Muy influyente económicamente Y él decía La gente exitosa solo ha tomado de cuatro a cinco decisiones importantes en la vida ¿Cuántos de aquí quieren ser exitosos? Hay que tomar decisiones Y él hablaba de esto Cuatro a cinco decisiones importantes en la vida Y yo decía tremendo que estas personas que están diciendo esto Son personas que no conocen de Dios Ahora tú y yo que tenemos el conocimiento de la palabra Tú y yo que amamos a Dios Porque cuántos aman a Dios ¿Cómo no vamos a tomar decisiones en nuestra vida? Amén Y para poder avanzar tú y yo necesitamos tomar decisiones Dígase a usted mismo, tengo que tomar decisiones Porque a veces en el cristianismo Como hablaba, predicaba la otra vez el pastor Santiago Colocamos unas leyes y unos parámetros Unas cosas inalcanzables Que ni usted las puede hacer Que para ustedes son como unas cosas de hombres Que usted no las puede hacer Mire, para la muestra es un botón O sea, cuando una persona sale de una iglesia religiosa Donde no lo dejaban de pronto usar un pantalón O lo dejaban de pronto pintarse el cabello Ponerse aretes Lo primero que hacen las personas cuando salen de ahí Es hacer eso ¿Ustedes no han notado eso? Se ponen aretes, se pintan el pelo Se tapan las canas Aunque las canas están de moda Amén Pero a las que les gusta A mí no me gustan las canas Entonces Y están de moda y bueno Y la gente y todo eso Y hace eso Porque estaban ¿qué? Estaban oprimidos Estaban oprimidos Pero oprimidos porque No había una libertad en Cristo Porque Dios nos llamó a ser libres Amén Dios nos llamó a nosotros a ser libres A estar en paz Pero no quiere decir Que por eso yo tengo que pasarme Por los principios de Dios Los principios de Dios No son negociables Hay unos principios establecidos en la palabra Los cuales tú y yo no podemos negociar Hay promesas Y la palabra lo dice Las promesas de Dios son el que En Él son que Sí Él te prometió algo Él lo va a cumplir ¿Cuántos de ustedes han recibido promesas de parte de Dios? Yo creo que todos en algún momento hemos recibido alguna promesa de parte de Dios Que tal vez no ha llegado todavía Pero la promesa sí va a cumplirse Amén Pero necesitamos entender Que en nuestra vida Debemos tomar decisiones Iglesia Para ser una iglesia relevante Debemos tomar decisiones Porque necesitamos Como hijos de Dios Sobresalir Sobre todo lo que está pasando Afuera está diciendo Que no se puede Que se van a enfermar Que le va a dar Yo no sé qué Que va a volver El pico Que vuelve y baja Que vuelve y sube Dios mío Nosotros somos hijos de Dios Amén Nosotros somos hijos de Dios Y tenemos una cobertura espiritual ¿Cuántos de ustedes tienen la cobertura de Dios? Y al tener tú y yo la cobertura de Dios Tenemos que entender Que podemos ir en avanzada No quiero decir Que tú te vas allá al mundo Vas a salir sin protección No, porque hay que tener cuidados Amén Es algo que está pasando Pero la gente hoy en día Se preocupa más por el COVID Que por un SIDA ¿Sí han notado? Lo primero que abrieron ¿Qué fueron? Prostíbulos Los moteles Y supuestamente Con 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 restricciones El COVID Están buscándole la cura Al SIDA ¿Cuántos años llevan Buscándole la cura? Y no la han encontrado Entonces mire Mire la importancia Que a veces se le dan las cosas Y tú y yo Necesitamos darle importancia A lo que es realmente importante Amén Nosotros debemos entender Que tenemos que tomar decisiones en Dios Porque tú y yo Necesitamos reflejar Número uno El amor de Dios La gracia Necesitamos reflejar El perdón ¿A cuánto les cuesta Perdonar? ¿A cuánto les cuesta Entender De que así la persona Haya sido malvada Contigo Y que merezca Esta vida Y la otra La horca Lo que sea Si se arrepiente Dios lo perdona Si se arrepiente Dios lo perdona Y a veces decimos Pero por qué No es que debería De pagar Todo lo que me hizo Estás en un corazón Incorrecto La venganza Es de Dios Dios se va a encargar De cada cosa No tenemos nosotros Por qué Y a veces me preocupa Mucho la gente Porque yo digo Dios mío Queremos Ser una iglesia Relevante Pero nos falta El perdón Queremos ser una iglesia Relevante Y nos falta Demasiado Exponer El amor de Dios Porque ni siquiera Nosotros lo tenemos Ni siquiera nosotros Podemos Podemos Reflejar El amor de Dios Venimos a la iglesia Bueno Gloria Es porque ya volvimos Pero veíamos Los 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 videos Estábamos en En línea Ahorita podemos asistir A la iglesia Y hacemos cosas Y Y Y Y recibimos la palabra Y salimos Y Y nos encontramos Con una realidad Que a veces No sabemos manejar Y Número uno Yo quiero enseñarte En esta mañana Lo que tú y yo Debemos hacer Para hacer esa iglesia Relevante Una iglesia que tome Decisión Una iglesia que diga Yo voy a salir Yo voy a salir De esta situación Porque ¿Cuántos llevan? Mire A uno al Facebook Le recuerda Bobadas ¿Sí o no? Lo que le pasó Hace como cinco años Y usted ya ni se acuerda Pero como usted estaba herido Agotado Agobiado Y todo llevado Usted llegó y publicó algo Y cuando usted Ay mira esto Uy yo me Y vuelve ¿A cuánto les ha pasado? El Facebook Le recuerda A uno Bobadas Por eso más bien Pongan cosas bonitas Porque no le recuerden Cojas que le pasaron Porque Porque Es serio Expresamos Lo que sentimos A través De las redes sociales Muchas personas Lo expresan Y ha pasado Un tiempo Superado Todo el cuento Y volvió Y el Facebook Ahora el Instagram También Todas las redes sociales Diabólicas Ahí le están recordando A usted Lo tormentoso Que vivió En algún momento De su vida ¿Y qué debemos hacer Para tomar una buena decisión? ¿Qué tenemos que hacer Para ser una iglesia relevante? Para que usted sea una persona Que va a sobresalir Porque no quiero decir Que usted vaya a ser un altivo No Sobresalir Porque ¿Cuántos En su familia Hay unos que sobresalen? Por lo bueno Por lo malo Pero siempre hay uno Que sobresale ¿Sí o no? Y qué bueno Que usted fuera Esa persona Que va a sobresalir Pero por a lo bueno ¿Amén? Número uno Tenemos que reconciliarnos Con nosotros mismos Analizarnos Pero de verdad De verdad Cara a cara Con usted Su yo Con su yo Decirse bueno Aquí llegó El que A ver Porque ¿Cuáles de los que más Yo creo que nosotros Somos los que más látigo Nos damos ¿Sí o no? ¿O no? ¿O usted se dice mentiras? ¿Usted mismo se dice mentiras? Usted mismo se dice Uy, no Usted se da látigo ¿Sí o no? Pero así como nos damos Látigo Para algunas cosas Tenemos que darnos Látigo Para lo malo Salmos capítulo 25 Verso 8 Al 9 Y dice la escritura Bueno y recto Es Jehová Por tanto Él enseñará A los pecadores Del camino Encaminará A los humildes Por el juicio Y enseñará A los mansos ¿Qué? Su carrera ¿Quién nos va a enseñar Tenga el ungido Para que le diga a usted Lo que usted tiene que hacer Porque usted lo sabe O habrá alguien aquí Que no sabe En qué está fallando Yo creo que todos sabemos En qué cosas Nos están separando De Dios Qué cosas Y qué decisiones Debemos de tomar En nuestra vida Amén Entonces tú y yo Necesitamos reconciliarnos Con nosotros mismos Analizarnos Analícese 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 Y entienda Que Dios a usted Le quiere mostrar Un camino diferente Amén Y un camino diferente Quiere decir Que cuando usted Cambia algo En su vida Eso se va a ver Reflejado Amén A veces queremos Obligar a nuestra familia A venir a la iglesia Y le decimos Que usted tiene que ir Por esto Por esto Por eso Y por todo Pero no reconocemos Que tenemos un problema Nosotros No reconocemos Tal vez Que hemos sido Malos padres No reconocemos Tal vez Que hemos tratado Mal a un hijo O a una O a la esposa No reconocemos Que queremos Imponer Cuando ni siquiera Nosotros lo hacemos Y yo por eso Les digo Hay que analizarse ¿Por qué tu familia No te sigue? ¿Por qué tu familia No te copia Como dicen ahí Para venir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué está mal en mí? No en ellos En mí ¿Qué está mal en mí? ¿Por eso yo le digo Tenemos que analizarnos Cuidadosamente ¿Qué hago mal? Y yo creo que usted Sabe Que es lo que hace mal Yo creo que usted Conoce ¿Qué estamos Haciendo mal En nosotros? Y debemos De cambiar Porque no se trata De venir a la iglesia Decir que soy cristiano Decir que Voy a fuego santo Pero no hay un cambio Esto no se trata De imponer Esto se trata De dar fruto Amén Y tú y yo Necesitamos Dar fruto En nuestra vida ¿Cuántos En algún momento Número dos Tenemos que Avanzar En una buena A tomar una buena Decisión Muchas veces Ustedes Tienen que tomar Decisiones Radicales En su vida Ayer hablaba Con alguien Y me decía Pastora Ayúdeme a hablar Porque Tengo Me hicieron Un chequeo Y se me Disparó El azúcar Y yo no quiero Ser diabético Me decía ella No quiero ser diabética Y ya me metí Bueno en un control Bueno una cantidad De cosas ahí Y yo le decía Y yo pensaba ¿No? ¿Cuántos saben Que el dulce Es malo Que el azúcar Es mala? Pero usted Lo sabe Pero usted No puede ver Un bendito postre Porque en una sentada Se lo come O una chocolatina O le gustan Las harinas Y sabemos Que son malas Y que tenemos Que tener cuidado Pero lo hacemos Eso es como Como el pecado Sabemos que el pecado Nos va a separar De Dios Pero lo hacemos Sabemos que Que tenemos Algo En nuestra vida Que nos afecta Y no lo hacemos No lo hacemos Sabemos que tenemos Que tomar una decisión Y no lo hacemos ¿Por qué? Porque somos egoístas Porque somos egoístas Porque podemos decir Yo quiero lo amplio Para mí Y lo angoso Para los demás Yo quiero que mi familia Se convierta A los pies de Cristo Y todos lleguen a Cristo Pero no me examino Y no digo Hola yo tengo un problema Yo tengo un problema Como papá O un problema Como mamá O aún un problema Como hijo Y yo no puedo Seguir mi vida Siendo un cristiano Mediocre Yo tengo que ser Un cristiano Sobresaliente Que mi familia Vean en mí Un ejemplo No quiere decir Que tú eres perfecto Porque nadie es perfecto Pero pequeños cambios En nuestra vida Van a provocar Grandes cosas Enrededor de nuestra casa Amén Y salmos capítulo 16 Verso 7 El número 3 Dice Recuerda que Dios Siempre estará Esperándote Dice Bendeciré a Jehová Que me aconseja Aún en las noches Me enseña Mi conciencia Llega la noche Y analizas tu vida Que ha pasado Todo el resto Todo el día Que hiciste Y dice La embarre Esto no debe haber contestado Esto no debe haberle dicho A tal persona Fui duro Fui dura Y ya Y usted como se siente Cuando la embarrada Mal, ¿cierto? Y usted como que quisiera Ay, no No Usted ni duerme Bueno, algunos sí dormirán Porque Tienen la conciencia Bien, bien llevada Y duermen Como y nada Pero cuando nosotros Tenemos a Cristo En nuestro corazón Y entendemos que Hemos hecho algo malo Tal vez Engañamos Tal vez Mentimos Tal vez Le hacemos daño A las personas Que están a nuestro alrededor Y no buscamos de Dios Sino que Nosotros mismos Nos hablamos Y decimos No, es que esto estuvo bien Es que yo soy La autoridad Pero como padres Si hablo a los padres En esta mañana Nosotros como padres Tenemos muchos errores Porque tal vez Nuestros padres También tuvieron Muchos errores Y tal vez Los padres Y nuestros futuros Y nuestros hijos Amén Van a tener errores Porque nadie es perfecto Pero cuando tú entras En el secreto de Dios Y tú dices Señor Hay algo malo en mí Pero yo quiero Que tú estés ahí Conmigo Y me ayudes Amén Necesitamos entender El perdón Necesitamos entender La gracia Que esto no se trata De fuerza Esto no se trata De entrar a la fuerza Esto se trata De ser una iglesia Relevante Esto se trata De ser nosotros Inteligentes Inteligentes ¿Cómo vamos a ser Inteligentes? En Dios Tomar decisiones ¿En qué? En Dios Y número 4 No permitas Que tu pasado Venga a acusarte Éxodo capítulo 20 Del 1 al 17 Solamente voy a leer Esta parte Y dice Yo soy el Señor Tu Dios Que te saqué De la tierra De Egipto De la casa De servidumbre ¿Cuántos de aquí Fueron lavados? Fueron redimidos Por la sangre De Cristo ¿Y por qué hoy Todavía permitimos Que venga El acusador A traernos A memoria Que pasó esto Esto y esto Y esto En tu vida Y que tú No te puedes levantar No, Dios Te sacó De esa tierra Tú ya no tienes Por qué poner A escuchar Lo que el diablo Quiere hablar contigo Porque el diablo Se siente a hablar Con usted Y usted se toma El café con el diablo Y le cree El cuento completico Y se nos olvida Se nos olvida Que somos hijos de Dios Se nos olvida A qué nos llamó El Señor Se nos olvida Que hay que tomar Decisiones Y yo quiero hablarle A una iglesia En esta mañana Que necesita Tomar decisiones En su vida Necesita ser Mejor esposo Necesita ser Mejor esposa Necesita ser Un mejor hijo Mire cuántos hijos Tienen cargas En su corazón Con los padres Y no le dicen Nunca le dicen Nada Y su papá O su mamá Ni por aquí Se le ha pasado Que usted está Afectado por algo Nadie Yo les contaba Allen Les contaba Por internet Una vez Yo me creí El cuento Que mi mamá No me quería Y yo lo pensaba Ella no me quería Y yo me lo creí Y yo me levanté Pensando Que mi mamá No me quería Y había dolor En mi corazón Claro Porque yo pensaba Que el que me quería Era mi papá Y solamente Él me quería Pero vino Pero vino algo Vino Vino un momento En la vida En que salió A la luz Algo Y entendí Que no era Que mi mamá No me quería Era que ella Había sufrido Mucho Pero usted sabe Que es levantarse Uno sabiendo Que pronto Sentir Que un padre No lo quiere A uno Pero eso Eso me pasaba Porque yo no hablaba Con nadie Yo nadie Le expresaba Mis cosas Y bueno No tenía como Porque ya había muerto Saben que yo Soy huérfana Y padre y madre Y yo decía Señor Cuántas cosas Hay en nuestro corazón Que no hemos sanado Cuántas cosas Hay en nuestro corazón Que quedaron ahí En el aire Y nunca se habló Y quedaron ahí Tan guardadas Tan guardadas En nuestro corazón Que el enemigo En algún momento Las usa Para bajonearte El enemigo En algún momento Las usa Para señalarte Para acusarte Para decirte ¿Usted por aquí Busca de Dios? Si usted es esto Esto, esto Y esto Iglesia Necesitamos hacer Un cambio Y tomar decisiones En nuestra vida Que nos van a ayudar A ser sobresalientes Sobresalientes Con nosotros mismos Ponernos desafíos A mí no me gusta Salir en cámara No me gusta A mí no me gustan Las cámaras Ni las fotos Nada de eso Y de repente Que yo hago Un mundo de caras Ay no Hijo Me subían Vea En esta pandemia Señor En esta cuarentena El Señor Me trató Porque me subían Unas fotos Que yo decía Les voy a dar un curso Porque yo hago Muchas caras Y no me cogían Como el lado Que era Y el Señor Había puesto En mi corazón Vas a hacer Un Vas a hablar Por Facebook No Señor Más bien yo hago Un ¿Cómo es que se llama Cuando uno es por audio? Un Un podcast Y yo hago eso Porque ahí sí Yo lo hago Y nadie me ve Nadie me ve Y Dios me habla A través de alguien Y me recuerda Y me dice Lo que Dios Me había dicho Y ahora salgo Los jueves A las ocho y media Ahí valga la cuña Y es un desafío Para mí Hay que tomar Decisiones En nuestra vida Hay que desafiarnos Necesitamos desafiarnos A ser mejores A ser mejores personas A de verdad Revelar Que la gente Vea a nosotros El amor de Dios ¿A cuánto les cuesta Evangelizar? Yo creo que aquí Hay muchas personas Que son No les gusta evangelizar Mi forma de evangelizar Es única Me costaba A mí me costaba De evangelizar No me gustaba Yo no era como De ir donde la hermana Y O la persona Ve a Cristo No, no Y a mí eso era Me costaba Soy sincera Usted sabe que yo aquí Soy sincera Yo lo pongo aquí Con moños Ni nada Yo creo que Para todo Hay gente Como hay gente Que es solo un momentico Evangelizó Como a diez A mí Y un día Le dije Señor A mí me cuesta Evangelizar Y no porque Me avergüenza El evangelio Sino que No soy como Para De ese tipo De llegar así Y un día Y un día Le dije Señor Que a través De mi testimonio Muchas personas Lleguen al evangelio Valiente cosa Que he pedido Yo Porque pruebas Y que he tenido Y yo decía Guau Desafíos Decisiones Hay que tomar Hay que tomar decisiones Necesitamos Necesitamos ser Una iglesia De empuje Necesitamos Que tú seas Ese ejemplo A seguir En tu casa En tu trabajo Que la gente No te diga No es que Ese cristiano Es el más perezoso Es que se dice Que es hijo de Dios Pero eso parece El diablo Ahí encarnado Es que mi papá Dice que va a la iglesia O mi mamá Dice que va a la iglesia Pero miren la casa Como nos trata Tenemos que ser Congruentes Con la palabra Hay que vivir Hay que vivir Un verdadero evangelio El evangelio De Jesucristo Cada que vamos A tomar una decisión Bueno Yo voy a la palabra Examínate Todos los días Porque yo sé Que cada uno De nosotros Conocemos Nuestras fallas Y nuestras debilidades Pero cuando nos exponemos Ante Cristo Cuando vamos Al secreto Y le decimos Señor Yo tengo esto 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 Ayúdame Y lo reconocemos Usted cree Que la mano De Dios No va a estar ahí Fuego Santo George Presenta Profeta Janet González Adam De Dios Ties